Bueno, mi nombre es Carlos del Barrio, he hecho el trabajo sobre la actuación de MINSE y le he titulado Diferencias salariales según las características personales del individuo y me he centrado en las características personales del individuo que son la antigüedad y el nivel de estudios. Para empezar he puesto un breve resumen en el que pongo el objetivo de mi trabajo, que consiste mediante que he estudiado una variable independiente, que en este caso es algo bruto, buscar una relación con otros factores como son el sexo, la ubicación y la antigüedad de los individuos. Para ello, desde un punto de vista metodológico, lo he realizado mediante estimaciones economísticas con el programa IBIS para analizar los resultados y me he basado en la base de datos de la apuesta salarial del año 2006. Para entender este trabajo he escrito un breve concepto, que es brecha salarial entre hombres y mujeres, que viene a significar que existe simplemente una diferencia salarial en las diferencias retributivas o de la remuneración por el mero hecho de pertenecer a un género. El objetivo es estudiar los principales factores que crean precisamente esta presencia salarial y lo he estudiado de nuevo con las características personales del individuo. Introduciendo históricamente el tema de los salarios en España, siempre ha habido una gran diferencia salarial entre hombres y mujeres a favor de los hombres, aunque en los últimos años se ha solidizado bastante. Y con respecto a la ecuación de Miesel, tengo que decir que se centra la dinámica de los ciclos de vida de los ingresos, explorando la relación entre los ingresos observados, los ingresos potenciales y la inversión en capital humano. Aquí tenéis la ecuación de Miesel original, aquí utilizado, que como podéis ver, se centra la variable dependiente de salario bruto, cuando expresaban logaritmo, una variable constante que es el término C, que viene a significar el salario fijo de los individuos de la muestra de datos, la variable beta1, que es una variable independiente, que la he llamado sexo H, que se refiere a los hombres, y la variable beta2, que es los años de antigüedad y a su vez la beta3, que es la misma variable elevada al cuadrado. Esto es un ejemplo de lo que acabo de decir, aquí tenéis la variable dependiente de logaritmo, la variable independiente de sexo H y de antigüedad, y esta variable que se espera siempre que tenga valores negativos, y estas no variables de valores positivos. Estos datos se expresan en porcentajes, como por ejemplo 0.23 o 0.089, pero lo que yo he hecho es quitar el logaritmo de la variable dependiente para que los resultados obtenidos se expresen en números más reales, y como podéis comprobar ahora. Ahí, como veis, ya está la variable logaritmos, y aquí en vez de aparecer el porcentaje, como antes apareció el 33, ahora aparece un número que, por ejemplo, es 4.203, que es el salario de los datos, pero primero voy a explicar el R cuadrado ajustado a este modelo, que como podéis ver es 0.22, es un dato que sea muy elevado, pero la apuesta de la salaria del año 2006 tiene muchas variables y seguramente al tener una amplitud de datos, pues haya alguna omisión de variable o alguna dispersión entre los datos. Si nos fijamos en la probabilidad, vemos que todas son significativas muy normalmente, por lo tanto, aunque el R cuadrado sea bajo, podemos hablar de que es un modelo bastante adecuado para estudiar. Si analizamos los coeficientes, podemos comprobar que el término constante que viene a significar el salario fijo que cobra una persona, independientemente del sexo que tenga, es 9.938 euros, con respecto a la variable sexo H que se refiere solamente a los hombres, es 4.403 euros. Eso significa que simplemente por ser hombre vas a cobrar 4.403 euros más que la mujer. Con respecto a la variable años de antigüedad, este dato 9.22 refleja el dinero que, independientemente del sexo al que pertenezcas, cada año de antigüedad que permanezcas en la empresa vas a obtener esa remuneración. Y he añadido en este modelo una variable multiplicativa que es los años de antigüedad por el sexo H. Es decir, cuánto le pagan más a un hombre que a una mujer por tener un año de antigüedad más. Y me salía un resultado bastante interesante, 162, que es una remuneración bastante elevada. Luego he hecho otro gráfico, un poco más extenso, en el que meto la educación, los 7 niveles educativos. El beta 1, la educación 1 no se mete porque si no da un problema de multicolinealidad. Y he puesto también el sexo y los años de antigüedad. Bueno, ahora, como lo vais a ver ahora, aquí aparecen las variables de educación. que aquí están los salarios, que hasta E8, esos son los salarios que gana anualmente un trabajador, bueno, sí un trabajador independientemente del sexo al que pertenezca. E2 es educación primaria, E3 es educación secundaria, no, E3 es educación primaria, E4 es, tienes el bachillerato, E5 es una formación profesional de grado medio, esta es de grado superior, y E7 es universitario y E8 es licenciado. Como podemos ver, es una escala que aumenta, eso viene dado porque el individuo, a medida que va avanzando en los niveles académicos, invierte más en capital humano, precisamente es lo que viene a decir la emoción de MISER, y cuando una persona realiza más inversión en capital humano, más cobra. Es por eso que sostiene salarios bastante altos. De nuevo, he introducido la variable sexo, que aparece un resultado parecido, en este caso son 866 euros que un hombre cobra por una mujer. Los años de antiguo y ahora los he introducido aditivamente, multiplicó activamente, y sale un resultado similar, en 1.259 euros. Y el salario fijo sí que ha disminuido bastante, pero seguramente sea porque el programa econométrico IBIUS destina esta diferencia, por ejemplo, a un año de antigüedad o el salario. Si nos fijamos en el R2, podemos observar que ha aumentado bastante, en 0.36, es decir, que la variabilidad del modelo se explica en un 36%, y de nuevo todas las variables son significativas, y lo que muestra que es un modelo que está bien estudiado. Como conclusiones de este trabajo, puedo decir que podemos afirmar, después del estudio a través de la ecuación de Minzer, que efectivamente hay una diferencia salarial a favor de los hombres y en contra de las mujeres. Por eso podemos afirmar que existe una cierta brecha salarial entre ambos géneros. Con respecto a los años de antigüedad, también hemos visto que si perteneces a la categoría hombre, pues simplemente por un año de antigüedad más en la empresa, vas a tener un salario mayor que la mujer. Y por último, y en lo referente a los años de educación, como acabo de decir, hemos visto que la remuneración del individuo será mayor cuanto más sea su nivel educativo, que viene influido por la inversión y capital humano de la persona. Y por último, y como la referencia, he utilizado el pdf de economía de Minzer de Ángel. Me he fijado para hacer el paper en otro pdf también que tiene con mi hermano Alfonso y con Carlos de los 10 caballeros. Me he encontré un trabajo muy interesante, que encontré mucha información de Minzer, un trabajo sobre la acuación de Minzer de María Jesús Freire, Sebane y Mercedes de Gérego Álvarez de la Universidad de Galicia. Y por último, como es obvio, para coger los datos del INE de la encuesta de su trasablaría en España del año 2006. Y esto es todo. Gracias.